¡Buenos días! ¿Cómo están mis chuladas? Es día jueves y voy a ir al doctor. Pero primero llevo a mi sagrada mami porque también necesita hacerse unos exámenes. Nada más que le estoy toque y toque y no sale la señora. Son las 8 de la mañana. Me levanté temprano. Y pues amaneció frío ayer. Así les enseñé. Tiro todas las luces de alrededor de la casa. La sombrilla. Ay, es un verdadero relajo en la casa. Nada más que ya no me dio tiempo de recogerlo. Ni siquiera atendí la cama. Con eso les digo todo. Y después voy a ir. Le iba a tocar el cladson, pero a mí no me gusta hacer eso. A lo mejor le voy a hablar. Y... ¿Dónde está mi teléfono? Oh, aquí está. Y al ratito voy a ir a llevar la bolsa. Y estoy muy emocionada porque voy a conocer a mi gatín. Así que dejen hablarle a mi mami. Ya llegamos. Es aquí. Amigas, esto está tan confuso que no hay ni dónde preguntar todas las puertas. Ya no sé. Aquí dice 100. Me lo cambiaron y era para acá. Ay, Dios mío. Con esta gente. Ahora fue aquí. Sí. Ay, muy bueno. Fue acá, amigas. Está bien súper lejos. Sí, guau. Amigas, estamos aquí en Pollo Campero. Y miren todo lo que nos vamos a comer. Es demasiado esta comida. Se ve buena. Es la primera vez que lo vamos a probar. Guapura de mujer. Ella es la que me hizo el favor de comprarme la bolsa. A Walmart de volada porque voy a comprarle la comida a mis perritos. No tengo nada de cambio en mí. Gracias. ¿Qué le estaba diciendo? Oh, que ya no tiene comida a mis perritos y necesito urgentemente. Pero este Walmart me queda lejos de la casa. Estaba de pasadita. Y mi mami se quedó ahí esperando. A ver, nada de la que me gusta. Pero tienen esta. Hasta mis lentes se me cayeron. Con esta me conforman. Miren estos para ponerlos en mi cocina. Van pegados a la pared. Se ven súper lindos. Oh, este dice Merry Christmas. Ya pusieron cocina. Ah, este sí. Este sí de plano lo voy a poner. De plano. Ya se empieza a sentir. Ay. Este para mi puerta. Y este también. Ay. Miren los rositas. Esto todo viene por color. Este está súper chulo. Tienen caballitos. No tienen perritos. O sea. Perritos aquí. Un pastel. Puerquito. Ay. Este de los globos está súper chulo. ¿Qué le tanto le echarán aquí, eh? Agarren saladita y arroz. Ay, ay, ay. Calleche. Calleche. Ya no los voy a sacar. Se portaron muy mal. Me tiraron. Ya no los voy a sacar. Ya llegué aquí donde está mi mami. Que es en la de... Para su pechito. Nada más que dije que se adelantara. Porque se me hizo tarde. La voy a alcanzar. Y no me acuerdo por dónde es la entrada. Y te voy a preguntar. Oh, es aquí. The Rose. Amigas, estoy esperando a mi mami. Ya se tardó un montón. Estoy tratando de arreglar la cámara. Pero nada más. No le doy a los colores. No sé qué le moví. Y les cuento que me puse un iluminador. Que es como dorado. Pero se me ve como si me hubieran dado un fregadazo. Y ese iluminador lo voy a usar mejor como chapitas. O cuando me ponga el bronzer. Me voy a poner brillitos. Ay, a ver si ya viene mi mamá. No, todavía no. Es una señora que trabaja ahí. Yo creo. Pero sí. Miren, se ve aquí el golpecito. No sé. ¿Qué piensan? ¿Sí? Bueno. Amigas, vean esta chamarra. Me súper encantó. Y me quedó la S. Viene como con holancitos de aquí. Y se ve bien, bien bonita. Y de atrás, vean. Ay, 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 ay. Yo quiero esta en mi vida. Súper linda. Súper, súper linda. Amigas, vean este arbolito. Está chiquito, pero es como de un tipo vestidito. Sí, súper lindo. Está ahí 40 dólares. Y el collar. Ah, ese sí me gustó. Miren qué buena idea para poner todas las beauty blenders. Pero estas no son beauty blenders. Está en 20 dólares y se ve súper... Ay, súper lindo. Me voy a llevar estas pestañas porque las otras ya no las encuentro. Y son iguales. Es este estilo el que a mí me gusta. Ay, está muy grande. ¿Se acuerdan de las galletas de jengibre? Ya están a la venta en Marshalls. Mamá, ¿qué tal están? Diles la verdad. Bien ricas. Deliciosísimas. ¿Qué tal se ve este de la familia peluche? Ay, me súper encantó. Ya sé que parezco, no sé qué, el pie grande, pero se ve muy, muy lindo. Y está bien suavecito. Vean el color de esta chamarra. Es rosita. Rosita baby. Y se ve súper linda. Y estas las tienen en Ross, no lo puedo creer. Miren. Viene con cierre. Esta es la chica, pero... Vienen amplias. Prenden que viene para un dólar. No. Miren, amigas, un dólar y prenden. Sí están súper lindas, ¿eh? Oh, son de diferente. Oh, no, son iguales. Oh, no, son a 3.99. Oh, ¿ya ves? Ahora se las das a un dólar a mis amigas. Miren, amigas, mi esposo y yo vamos a... Llegamos en el mismo lugar. Ese es el de la moto. Me voy a ganar. Miren lo que le compré. Ay, me vas a tirar, Oliver. Lo que le compré a mi esposo es como de esos que le gustan. Déjenme enfocarla. Trae como los estos pips, los patitos o quién sabe qué sea. Pero vino en este vaso que está súper bueno. Este para tomarse una cerveza está chulo. ¿Vienen dos o viene uno? Ni sé. Y estaban en descuento. Un dólar todo esto. Así que... ¿Quieren agüita? ¿No tienen agua? No, sí tienen. Les voy a decir algo que a lo mejor a muchas les voy a decir. ¡Qué cochina! Pero me pasé casi una hora en el baño y no hice nada. Pero sí edité un video. Me lo aventé ahí en el baño. No lo puedo creer. De algo sirve meterse la computadora. Y lo que hago con meterse la computadora o el teléfono. Agarro las toallitas desinfectantes y... ¿Ustedes hacen lo mismo? No sé si ustedes se metan en el teléfono. Pero yo no puedo estar sin leer algo. O sin el teléfono o sin la computadora. Como que no me concentro. No se me concentra el asunto. Y no, o sea, no me siento a gusto. Así que ya salgo, desinfecto. Porque hay que tener cuidado. Y más las mamis que los nenes agarran los teléfonos y todo eso. Digo, yo sé que a lo mejor muchas mujeres lo hacen. Pero es un tip por si no lo hacen. Voy a subir ya. Bueno, ya está subiendo mi video. Y me quiero aventar otro todavía. Porque a las nueve vamos a ver nuestra película. Que por fin el orfanato... ¿Orfanato? Pues sí, iba a decir el orfanatorio. Pero no. Es el orfanato. Y pues va a estar de miedo. Me voy a poner cómoda. Vamos a dar una copita de vino. Y a relajar el asunto. Porque mañana, ¿qué creen? Que nos vamos al festival de Renaissance Fest. Que si muchas no saben de ese festival. Está muy chulo. Mañana se los voy a mostrar para que lleven a sus nenes. Y yo no llevo a Nicole, ni a mi mamá, ni a nadie de ellos. Porque no les gusta caminar mucho. Fuimos una vez y a las 2, 3 horas ya se querían regresar. Así que le digo, mami, mejor nos vamos en 15 días. O sea, ya voy consciente de que no caminan mucho. Y a la hora que ellos quieran, nos regresamos. Y yo voy a ir con mi mami, con Niki, de este sábado en 15. Por si alguien se quiere apuntar de ustedes a irse con nosotros. Bienvenidas las que viven aquí en Houston. Y nos ponemos de acuerdo. Déjenme saber. Pero mañana les muestro el lugarcito. Así que... ¿Quién es ese guapo? Oh, my goodness. Oh, mi gordo, mi gordo. ¡Santo! ¡Ay, me vas a sacar las tripas! No, 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 no. No estén de chifladitos. Les gusta este sonido a mis hijos. Miren, fíjense que he estado esperando un chunker que compré en esta página que se llama Fraser o algo así. Se veía que estaba muy bonito porque lo compré con mi nombre y era como de brillantitos. Pero ya van tres semanas y no me ha llegado. Así que ya hice el reclamo con PayPal. Y por eso mi recomendación es que siempre, siempre compren por medio de PayPal porque ustedes están protegidas. Si algo no les llega, si algo no les gusta, si algo llegó dañado, pum, hablan a PayPal y ellos resuelven todo por ustedes. Así que, pues, ahí está. Sí, yo lo quería porque se veía súper chulo. O sea, ya sé que todos iban a saber mi nombre, pero me valía porque se veía muy, muy bonito. Pero ahora me voy a quedar con las ganas. Yo creo que tres semanas es demasiado. Ahí yo estaba leyendo en la página que se tardan cinco días en lo que lo hacen, aunque no entiendo por qué lo hacen. Porque deberían de tener todas las letritas ya preparadas. Pero bueno, cinco días en lo que lo hacen y tres días en lo que te lo mandan. Y no, pues ya tres semanas ya es demasiado. Así que ya lo cancelé y estoy lavando porque quiero llevar una blusita que estaba seca, que estaba sucia mañana al festival. Como que es, no sé, como que me da esa onda del festival. Y estoy súper llena todavía, no se me baja la comida y no sé, me voy a tomar algo, un aperitivo. ¡Suscríbete al canal!